¿Qué incluye esta beca para la formación de estos jóvenes? ¿Cuántos estudiantes son becarios en la Universidad de San Juan? Son 122, 100 becas coar, son 10 becas San Pablo y son 6 becas para ingenieros y 7 becas para vocación de educador. ¿Cuándo se pueden empezar a inscribir? Desde ya, desde el día de hoy para lo que es la beca coar, beca ingenieros y vocación de educador hasta el 17 de enero. En el caso de la beca San Pablo las instituciones van a empezar recién el 17 de diciembre y es hasta el 21 de marzo. Algo que hay que considerar es que la beca San Pablo es cuando ya tienen matrícula en la universidad, tienen que empezar. El resto de las becas, tanto coar, ingenieros como vocación de educador, la tienen desde antes, tengan o no la vacante y se autorgan antes de que empiecen clases. Justo vemos que hay requisitos también, algunos tienen lo que es el tema de rendir exámenes de conocimientos. Correcto, sí. En el caso de lo que es la beca San Pablo, la beca ingenieros y la vocación de educador tienen un examen y entrevistas, aparte que pueden entregar algún ensayo. En el caso de la beca coar, no hay un examen, pero si hay entrevistas, igual en todas las becas tienen que entregar un file con los documentos que requieren. También, por ejemplo, ¿cuánto es el descuento que se le hace? En las becas coar se otorga el 50% de la cuota educativa única y en las otras 3 becas es el 100% de la cuota educativa única o su encendida. ¿La beca coar es la única diferenciada? Sí, pero también es la que tiene más cantidad de vacantes. En ingenieros son 6, en la vocación de educador son 6, en San Pablo son 10, pero en la beca coar son 100 vacantes para la beca. ¿Será también, por ejemplo, también de que no solo es para equipas, sino también para otras ciudades? Correcto, pueden venir a cualquier parte del Perú, aplica para todos. ¿Hay algún tipo de link por el cual pueden inscribirse? Nos pueden mandar cualquier consulta que tengan al correo de becas, becas.ucsp.edu.pe O pueden entrar a la web, en la parte de admisión, y ahí va a haber, hay unos links que los orienten directamente a las 4 becas que estamos presentando. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguna? De Renato Solorzano Márquez, jefe de sección de becas y crédito educativo, ¿no? En torno a estas 122 becas que viene ofreciendo la Universidad Católica de San Pablo en esta oportunidad. Aplica por toda la carrera, por todo el plan de estudios. Es decir, si la carrera dura 5 años, aplica por 5 años. ¿Y las becas están abiertas para cualquier área? ¿En Sociedad de Ingenieros? Sí, bueno, con relación a la beca de Ingenieros es solo para dos carreras, que es Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Lo que es vocación de educador, solo para educación. Pero las otras dos becas, lo que es la beca San Pablo y lo que es la beca COAR, es para todas las escuelas, todas las carreras. ¿Desde cuándo viene la beca COAR? De hecho ya tiene algunos años, solo que ha cambiado este año. Este año ha variado porque años anteriores teníamos la beca al 100%, pero solo habían tres vacantes. Y ahora hemos buscado otorgar a más personas para que puedan adquirir la beca a más personas, que son 100% y es al 50%. El cambio recién aplicado es esto. ¿Hay algún pago que tenga que ser o cubre desde la matrícula hasta...? Lo que es el examen de admisión, en la beca COAR no tiene que pagar. Pero el resto, lo que es matrícula, etc., no cubre la beca. La beca solo cubre la cuota educativa. Las pensiones, digamos. Correcto, las pensiones. Por eso a lo largo de la carrera. Exacto. ¿Cuáles son los requisitos o requerimientos para que no solo... O sea, solo tiene que ser el COAR o...? Este, tiene que ser regresado de los años 2023 o 2024, que sea del colegio COAR y que... Sí, solo es un hecho. Y en el caso de que algún estudiante logre conseguir la vacante, ¿cuáles son los requisitos para mantenerla? Tienen que tener un ponderado mayor a 14. En todas las becas es un ponderado 14 o mayor, con excepción de la beca Ingenieros, que tienen que pertenecer al quinto superior de su promoción. Hola, señor presidente. La carrera dentro de la universidad, seis becas para educación y seis becas para lo que es Ingenierías. Así que, amigos, aprovecha esta oportunidad también, ¿no?, para lo que va a ser estas 122 becas que viene ofreciendo la Universidad Católica de San Pablo. Donde indicamos que las tres primeras, ¿no?, las tres, por ejemplo, las diez becas San Pablo, las seis becas de educación, las seis becas de ingeniería, son completamente, ¿no?, al 100% cubren la beca. Mientras que para la beca CUAR solo sería el 50%, ¿no?, de costo, o cubriría el costo, ¿no? Por lo que ha indicado también ya otro, de esta manera se busca apoyar más para que puedan ingresar más personas a la Universidad Católica de San Pablo para ser parte, ¿no?, de esta beca CUAR. Dado que ha indicado que recién este año se está haciendo este cambio del 50%, dado que ha indicado que anteriormente ofrecían la beca CUAR solo para tres, cuatro personas, o un 100% de cobertura, pero para dar mayor facilidad y tener mayor alcance a más personas, se ha decidido aumentar a 100 becas, pero solamente con el 50% de lo que va a ser la cobertura de los pagos y gastos de la Universidad Católica de San Pablo en sus diferentes carreras. Esta es la información que compartimos en esta historia de la mañana. Volvemos con más información.